Comenzaremos con por el lento rencor del agua a Rigoberto Paredes. Aménaza la memoria, camina entre manos y a dos papeles, con los pies prestados. Aménaza la memoria, camina entre manos y a dos papeles, con los pies prestados. Aménaza la memoria, camina entre manos y a dos papeles, con los pies prestados. Aménaza la memoria, camina entre manos y a dos papeles, con los pies prestados. Aménaza la memoria, camina entre manos y a dos papeles, con los pies prestados. Aménaza la memoria, camina entre manos y a dos papeles, con los pies prestados. Amén. 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 Amén.